Pedro Sánchez no tiene entre sus planes dimitir como presidente, ni tampoco cesar a los socialistas si estos piden que abandone el sillón. Como tengo mi conciencia absolutamente tranquila, y además me consta que si hay justicia no puedo resultar condenado, porque nunca tomé una decisión a sabiendas de su justicia, sino todo lo contrario, yo estoy muy tranquilo. Si el Partido Socialista pide mi dimisión, obviamente no dimitiré, aunque se abra juicio oral porque estoy respaldado por mi código ético y porque no ha cometido ningún delito. Esta semana ha sido clave la petición de la secretaria general del Partido Socialista en la isla, Dolores Corujo, de que se restituya de forma inmediata al técnico Leopoldo Díaz, que según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias fue destituido de forma inadecuada. Pero también ha sido relevante el mandato al presidente de que reflexione por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Lo cual es un canario, obviamente, no obedece a los códigos éticos que, por cierto, interpretan a su gusto y antojo según donde esté el propio Partido Socialista, pero en cualquier caso, el de ellos es que se lo obliguen ellos. Ante estas peticiones, Sánchez sigue defendiendo su inocencia. Y es que yo no estoy siendo juzgado por robar, ni por meter la mano, ni por malversación, ni por corrupción, ni nada que se le parezca. Las nuevas presiones socialistas dejan entrever movimientos internos dentro del partido que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las instituciones. Gracias. Gracias. Gracias.